¿Prometéis honrar a la universidad que os recibe como doctor honoris causa, acatando sus estatutos y reglamentos y elaborando las tareas científicas que os recomendase? Sí, prometo. Con esta promesa, el sacerdote barreño José Chamizo de la Rubia, quien fuera defensor del pueblo andaluz entre los años 1996 y 2013, se preparaba para ser revestido con las insignias doctorales. El birrete laureado, el libro de la ciencia, el anillo de la antigüedad, la medalla y los guantes. El rector Eduardo González Mazo ha declarado que se trata de un día muy importante para la universidad. Un día muy importante para la universidad porque recibimos un nuevo doctor honoris causa, pero además es un día especial y muy importante porque es José Chamizo, la persona que hoy forma parte del nuevo claustro de doctores de la Universidad de Cádiz. Para el rector, Chamizo reúne los valores de servicio, formación y compromiso social de la Universidad de Cádiz. Es una persona profundamente comprometida socialmente, une los valores de nuestra casa, el valor de servicio, el valor de formación y el valor de compromiso social. Por lo menos hoy, todo se une en esta persona que recibe hoy el máximo grado académico de nuestra institución. Por su parte, el nuevo doctor honoris causa se alegró del reconocimiento del centro universitario gaditano a un campo gibraltareño. Yo creo que viene bien para nuestra comarca que siempre sale con temas un poco repetidos ya y aburridos y que haya algún elemento positivo como es la presencia de la Universidad de Cádiz aquí. Yo creo que es importante sobre todo que a un hijo de esta tierra se le valore de esta manera. Creo que es bueno más para la tierra que para el hijo que en este momento va a ser investido. La propuesta de doctor honoris causa para Chamizo vino de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Se ha valorado su intensa labor en el movimiento asociativo como portavoz en las instituciones en defensa de los derechos humanos y de las personas más desfavorecidas, especialmente en la lucha contra la droga. Autoridades políticas, representantes del movimiento asociativo y amigos han estado presentes en este acto de investidura de doctor honoris causa que reconoce la trayectoria de José Chamizo de la Rubia.